Dos casinos están en el proceso de llegar a Green Country. Osage Casinos inició esta semana la construcción de nuevas propiedades en Bartlesville y Pahuska. El Osage Nation dice que los proyectos han estado en proceso durante casi ocho años, pero se espera que los casinos abran en el otoño del 2022. El Hospital St. Francis iniciará un proyecto de renovación en septiembre que costará aproximadamente 250 millones de dólares. Gracias a este proyecto, el hospital tendrá una nueva torre para pacientes equipada con 120 camas, un nuevo vestíbulo espacioso y más quirófanos. El hospital dice que esto les ayudará a brindar un mejor servicio a sus pacientes en una área que está creciendo constantemente ya que reciben personas del sur de Tulsa, Broken Arrow y Pixby. ¿Sabían ustedes que el IRS tiene una nueva herramienta para ayudar a familias a recibir el crédito tributario programado para el 15 de julio? Veamos más información al respecto. Titulada Non-Filer Sign-Up, la nueva herramienta en línea creada por el IRS le brindará la oportunidad a familias elegibles que normalmente no presentan declaraciones de impuestos para que reciban los pagos mensuales por adelantado del crédito tributario por hijos programados para el 15 de julio. Personas que viven con beneficios del seguro social, a veces uno de los cónyuges está ya discapacitado y solamente recibe beneficios del seguro social que no son tributables, pero pueda que tenga familia menor de 17 años y el IRS ha puesto esta herramienta. Con la creación de este servicio gratuito, el IRS espera que las familias de bajos ingresos puedan registrarse para recibir los pagos de hasta 300 dólares mensuales por cada niño menor de 6 años y hasta 250 dólares por mes por cada niño de 6 a 17 años. Y la agencia estará realizando los pagos por depósito directo, siempre y cuando la agencia tenga la información bancaria correcta. En caso de no brindar esa información, las personas comenzarán a recibir el pago por correo a partir del 15 de julio. También asistirá a las personas elegibles que normalmente no presentan declaraciones de impuestos a inscribirse para la tercera ronda de pagos de impacto económico, también conocidos como los cheques de estímulo de 1.400 dólares y de paso reclamar el crédito de las primeras dos rondas de pagos que no hayan recibido e inscribirse es muy sencillo. Registrar su información muy básica, nombre, números de seguro social, tanto de los cónyuges como de los dependientes, su dirección física, desde luego su cuenta bancaria para poderles enviar sus pagos directamente. Para obtener la información más actualizada sobre el crédito y los pagos por adelantado, visite el sitio de irs.gov diagonal crédito por hijos 2021. Raúl Delgado, Noticiero Telemundo.